Para tocar este tema, vamos a ocupar acordes de poder Que consiste en solamente presionar dos notas La tónica, que en este caso es G Y la quinta, que sería un D Tocarla junta, se obtiene este sonido Y esto se llama Sol 5 Vamos a necesitar Ocupar una técnica que se llama Palm Mute, que consiste En la mano derecha Se tocan los puñeteos Pero se ubica esta parte Esta parte de la mano Apoyada en las cuerdas Entonces, en vez de sonar así Suena de esta forma La primera parte tiene los acordes Sol 5 La sostenido 5 Fa 5 Y después Sol 5 de nuevo Pero vamos a tocarlos con palm mute Para darle el efecto de la estrofa Entonces, queda así No, vamos a tocarlos con palm mute Si, queda así ¿Cuál es la apoya?, que no se va a tocarlos con palm mute Sin?... Para la primera parte del coro vamos a ocupar solamente puñeteo normal, sin palmute. Y la estructura va a ser la siguiente. Ocupamos los mismos acordes de poder, con la tónica y la quinta, pero además le agregamos la octava. Que es la misma tónica, pero más aguda. Entonces el acorde suena más lleno y le da la intensidad necesaria al coro. Bueno, ocupamos La sostenido 5, Fa 5, Re sostenido 5, La sostenido 5 y Fa 5. Y para la segunda parte del coro ocupamos La sostenido 5 de nuevo, Fa sostenido 5, Re sostenido 5 y ahora bajamos medio tono al Re 5. Y suena así. Ahora que ya sabemos todas las partes del tema, toquemos la junta a ver cómo suena. Recuerden que la estrofa se toca con palmute y el coro sin palmute y agregando la octava. La sostenido 5 y ahora bajamos. 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 La sostenido 5 y ahora bajamos.